La Ceja se mantiene como la única localidad del país que está aprovechando el 100% de los residuos orgánicos que genera más de 650 toneladas mensuales. El municipio, a través de empresas públicas de La Ceja, ha dado pasos firmes este año hacia la consolidación de la economía circular. Este compote es un producto natural que ofrece múltiples beneficios para el suelo, mejora la estructura del terreno, fomenta la fertilización a través de la incorporación de nutrientes y microorganismos, regula el pH, mejora la retención de agua y contribuye a reducir la erosión del suelo. Además, facilita la absorción de nutrientes, mejorando tanto sus propiedades físicas como químicas. El abono es distribuido a proyectos productivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, a huertas caseras, huertas educativas y comunidad que lo requiera. Bueno, nos encontramos en la planta de tratamiento de orgánicos en el Parque Ambiental Los Tambos y queremos compartirles una información que consideramos relevante. La primera que durante estos meses del año hemos venido entregando alrededor de 11 toneladas de este material orgánico, de este compost, de este aono que sirve para mejorar los suelos y contribuye de buena manera también para las siembras y para los cultivos. Pero de otro lado, es importante indicar que estamos en el proceso también de certificación del ICA. Por las bondades que tiene el producto, por la caracterización del mismo y cumpliendo los parámetros de esta institución, aspiramos en un tiempo no muy lejano, tenerlo certificado, poder comercializarlo y ahí sí materializar digamos en todo el circuito la economía circular. Para acceder a este producto lo pueden hacer directamente en las empresas públicas de la CEJA, en la dirección de aseo, tiene dos presentaciones, bolsas de un kilo, bultos de 25 kilos aproximadamente, pero también a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio con quien trabajamos de manera mancomunada para poder entregar este material y que en estos meses nos ayuden también a que nos cuenten el comportamiento que ha tenido el mismo en los suelos y en las siembras que están realizando e inclusive en los jardines, porque también las señoras nos piden este material para sus plantas y para todo el jardín de sus casas.